Si comentario con Claudia de Mendieta. Mi querida Claudia de Mendieta, no nos falla cada martes un si comentario. Amiga mía, yo creo que ya después de tantas décadas de cambio de horario en los veranos, esto de adelantar el reloj, hay muchas personas que seguimos resintiendo, digamos, el primero o el segundo día este cambio, pero hay personas que de plano no se acostumbran. ¿Cómo afecta a nuestro organismo, pero especialmente a nuestra mente, el cambio de horario? Claudia de Mendieta, como siempre, agradecidos por escucharte. Buenos días, amiga. Hola, Luis, buenos días, buenos días en la auditoria, un gusto saludarlos, como siempre, me da mucho gusto estar aquí. Bueno, fíjate que hay dos cosas muy importantes que ocurren con esto del cambio de verano, o los o los estos cambios de de horario, ¿No? Porque mueven nuestros relojes biológicos, ¿No? Los ritmos de las personas están regidas por relojes biológicos, ¿No? Que se ubican en núcleos neurológicos ubicados, pues, en en alguna zona del cerebro, ¿No? Entonces, estos relojes que tenemos en nuestro organismo funcionan de una manera, pues, digamos que como periódica, ¿No? Justo por eso son relojes. Entonces, cuando enfrentamos esta situación del del cambio de horario, pues, lo más común que se va a alterar en estos relojes es el sistema fisiológico, ¿No? Hay un estudio muy interesante que hizo la UNAM hace tiempo, en donde se dieron cuenta que la alteración fisiológica derivada del cambio de horario duraba alrededor de 23 horas, pero no era el único, efectivamente, hay aspectos psicológicos, emocionales que también se alteran, como es el estado de ánimo, que puede durar hasta 28 horas en lo que la persona se ajusta al cambio de horario, y por supuesto también el intelectual, que puede alcanzar hasta 33 horas para que te adaptes, ¿No? ¿Cuáles son estos cambios, ¿No? Bueno, en cuanto al fisiológico, puede que te sientas cansado, somnoliento, o bien tengas insomnio, no puedas conciliar el sueño, cambie tu apetito, puede que te dé más apetito, se te quite el hambre, o estés comiendo de manera irregular, por ejemplo, ¿No? En cambio, el estado de ánimo, que además se va a favorecer por estos estados fisiológicos alterados, pues estás irritable, ¿No? Fundamentalmente irritable, o como decimos coloquialmente, como bajonear, ¿No? A lo mejor estás como, técnicamente se llama disforia, ¿No? Estás como, como medio de malas, como medio irritable, como que no te sientes a gusto con lo que esté sucediendo, tengas o no tengas una situación problemática, es tu estado de ánimo, pero si además tienes una situación complicada que resolver, pues puede ser que te pongas de peor humor, y bueno, a veces estás así como decía mi abuelita, como que no me hallo, ¿No? O sea, no, no me siento a gusto con nada, no quiero nada, estoy irritado, estoy enojado, a lo mejor ni sé por qué, o no tengo ni razones, pero esa es una una de las características más comunes, ¿No? Y cuando hablaba del intelectual, me refiero a que puede haber mayor dificultad para la concentración, la atención, estar enfocado durante algunas horas, ¿No? No a toda la gente le sucede, pero hay casos que sí, y que está completamente asociado a los cambios de horario, y que, y que va además obviamente va a cambiar en algunas horas, ¿No? Es algo que se extienda por mucho tiempo. Entonces, entender esto, revisar cómo me pasa a mí esto de los cambios de horario, es importante para poder comprender qué hacer, o sea, entender lo que me está pasando, y saber qué hacer, ¿No? Como en ese, en ese sentido. Y bueno, lo, lo, lo más común que podemos hacer es esperar a que pase el tiempo y venga un periodo de adaptación, como pasa cuando tienes jet lag, porque viajas a un horario totalmente distinto al de tu país, cuando sales de viaje, ¿No? Hay que esperar, a veces puede ayudarnos, y si te, si estás teniendo insomnio, pues a lo mejor tomas un poco de melatonina y listo, pero tampoco es que haya algo que hacer en específico, más que no romper la rutina a la que estábamos acostumbrados, justo para no salir de esa, de los patrones que ya teníamos establecidos, ¿No? Hay grupos de personas más afectados con esto, por el retraso de una hora o la delante de una hora, ya sea porque tienen una estructura poco flexible en lo biológico y en lo psicoemocional, ¿No? Las personas que llevan, por ejemplo, una agenda muy rígida, pues les cuesta muchísimo más trabajo, o bien, que su personalidad per se es rígida, pues también les cuesta mucho más trabajo, porque de alguna manera tienen que adecuarse biológicamente, de manera automática, pero también psicológicamente a los cambios ambientales que eso implica, ¿No? A los niños les afecta más que a los adultos, pues porque justo ellos tienen horarios de sueño mucho más específicos, horas de sueño mucho más reguladas, y entonces normalmente tienen rutinas de sueño mucho más sistemáticas, ¿No? Entonces ellos pueden tener mayor dificultad a lo mejor para adaptarse sobre todo a lo fisiológico, ¿No? Entonces, bueno, esta somnolencia, esta irritabilidad, estas dificultades en la atención, la concentración o la memoria van a desaparecer rápido, y es importante más bien tener paciencia, tolerancia, ¿No? Si me siento fatigado, siento que tengo bajo rendimiento, y me siento triste o enojado, bueno, pues es importante saber por qué me está pasando, y tratar de modificar en la media lo posible, ¿No? O sea, por ejemplo, si estoy de mal humor, pues sé que sé que esos días, o esas horas, más bien, no va, no tiene que ser más de un día, puede que no esté muy tolerante, entonces, pues a lo mejor respiro profundo, me aparto un poquito si estoy tenso, procuro irme a la cama a la misma hora de siempre, aunque me cueste trabajo dormir, poner un despertador y levantarme, aunque me cueste trabajo levantarme cuando es el caso al revés, ¿No? La idea es que tratemos de no mover nuestro, nuestro ritmo, ¿No? Lo más posible, no sé, cada quien lo vive diferente, yo he escuchado personas que lo viven con de verdad mucha pesadumbre, digamos, les afecta demasiado, y otra que no, o sea, eso es muy variable, ¿No? A mí, a mí me afecta, por ejemplo, les comparto, me siento más cansada, pero no lo noto mucho, ¿No? En realidad no es algo que para mí haga como mucho sentido, ¿No? Solo, solo que ya si me pongo a pensar, sí, efectivamente, probablemente estuve más cansada el día de ayer, pero en realidad, nada, y hay otras personas que pueden estar con un problema de sobnolencia que les dura horas, y bueno, si además traen alguna situación de mucho trabajo, además, se junta, y entonces puede que tengan cuatro días de un cansancio brutal, ¿No? Entonces, bueno, es, es, es variable, ¿No? Los ritmos biológicos funcionan diferente, lo mismo, como te decía, en, 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 en los cambios de horario cuando viajas, el jet lag, pues a, a toda la gente le ocurre de maneras más o menos diferentes, ¿No? Obviamente hay un punto general, pero más o menos diferente, a mí me da el jet lag cuando regreso, imagínate, imagínate eso, o sea, me tenía que ver allá, ¿No? Cuando vuelvo, era que no quería volver, Exactamente, yo creo que tu cuerpo te dice, ¿Para qué regresas? Prácticamente, fíjate Claudia, ahora que comentando, este, cuestiones personales y cómo nos afectan lo personal, yo estoy muy acostumbrado a despertarme biológicamente, no me despierta ni, ni un despertador, o sea, yo ya sé cuándo son las cinco de la mañana, cuando son las seis de la mañana, especialmente porque, porque vivo en una zona arbolada, déjame presumirte, y me despiertan los pajaritos. Pero sí que me estás presumiendo. Sin albor. Entonces, entonces, ahora con este cambio de horario, amanece un poco más tarde. Entonces, a mí, sí, la primera impresión este lunes fue decir, y, uy, creo que ya, 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 ya no son las seis, sino son las siete, un poco con, con, con la oscuridad que todavía prevalecía, este, el canto de los pajaritos apenas, que ellos, pues para ellos lo que, lo que manda es el sol y la luna, ¿Verdad? A final de cuentas. Pero, lo que sí siento en los primeros días es exactamente eso, especialmente pues uno que está hablando todos los días, no estás tan rápido, las ideas no fluyen tan fácil, de pronto como que te vibratoras, es decir, la mente, sí hay un proceso de adaptación de nuestro cerebro, por así decirlo, especialmente en mi caso, que yo creo que sí, la luz del día y la noche, siguen imperando, siguen imperando en mis horas de sueño y vigilia, ¿No? Por las gallinitas. Tú me lo has dicho desde hace mucho tiempo, que yo parezco gallinita, querida amiga, y si es cierto. Y si es cierto. Y yo soy como un vampiro, así que justo por eso no lo, no lo noto tanto, pero hay mucha gente que efectivamente como tú, se mueve bajo esos ritmos biológicos por la luz y el sol, la luz, el sol y la noche. Y bueno, ojo, no es algo muy importante, Luis, que creo que es importante decirle a nuestro auditorio, no genera ningún problema de salud o enfermedad. Esto no, no nos va a provocar una enfermedad, porque mucha gente a veces se enoja y piensa que puede tener problemas de salud derivados de esto, y no. Es como bien decías hace un momento, es un periodo de adaptación, el cuerpo se adapta y no nos vamos a enfermar por esto. Eso es importante. Efectivamente, y ya hay muchos estudios, como bien lo decías al principio de esta conversación, mi querida Claudia, de especialistas, son 23 horas, algunos dicen que en tres días te puedes, te puedes ajustar, y como bien dices, querida amiga, flexibilidad. No podemos estar tan rígidos, simple y sencillamente, en nuestras vidas, y cuando viene el cambio de horario, porque, pues hay que decirlo también, es benéfico en cuanto a los recursos públicos, lo que se invierte en la generación de energía eléctrica, si hay una disminución, un ahorro, por parte del gobierno federal, y por eso es que se ha mantenido ya tantas décadas. Querida amiga, muchas gracias. ¿Sí, adelante? No, 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 muchas gracias a ustedes, un placer estar aquí, como siempre, cada martes, y pues nos escuchamos la próxima semana. La próxima semana. Mientras, ¿dónde te encontramos, mi querida Claudia? A través de mi Twitter, arroba Claudia Mendieta, a través de mi Facebook, me encuentran como Claudia Mendieta, y a través de mi correo electrónico, cdmendieta arroba gmail punto com. Recibe un abrazo, muchísimas gracias, pausa, y seguimos contigo Puebla punto MX, a través de nuestra propia señal en YouTube, en Facebook y en Twitter. Pronto nos encontrarás en televisoras locales del Estado de Puebla. Regresamos. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.